El Pet Food es un negocio que crece a grandes tasas todos los años, pero montar un negocio de estos es costoso. Ahora, World's Legacy te propone montar tu propio negocio de alimentos caninos, sin invertir en una costosa tienda, sin comprar stock y sin hacer envíos. El sistema es similar al dropshipping. Tú vendes desde tu tienda y ordenas el envío desde los depósitos de World's Legacy, directo al domicilio del cliente. Para llevar adelante estas ventas, World's Legacy te ofrece totalmente gratis cursos de capacitación certificados, además de artículos, vídeos y mucha información. No necesitas comprar tu participación, todo es gratis. Tus márgenes de ganancias aumentan a medida que incrementas tus ventas, comenzando por un 15% más 5 euros fijos por cada saco. El área de ventas está circunscrita de momento a España y Portugal, pero puedes operar tu tienda desde cualquier país, del mismo modo que harías con otro producto de venta online. Solo necesitas poder cobrar y pagar en línea, sobre el mercado español y portugués. Tus ganancias serán en euros. Entre España y Portugal hay unos 20 millones de perros registrados con microchip, y la penetración de los alimentos de alta gama es óptima. World's Legacy tiene una de las estrategias de marca más novedosas del mercado, como podrás comprobar recorriendo su sitio web. ¡Empieza ahora! Estar entre los primeros será tu ventaja. Ponte en contacto ahora. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Ponte en contacto ahora. Juno 7 Ponte en contacto ahora. Componte en contacto ahora. Ponte en contacto ahora. Gracias por ver el video